Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo tutorial de Hardrun Y bueno pues hoy voy a enseñar como se actualiza la versión de Pokémon Omega Red y cualquier Hardrun en general Sin perder los datos una vez que vayan sacando nuevas actualizaciones Y bueno pues hace tan solo unos días sacaron la versión 2.2 Y dentro de unas semanas pues van a sacar la versión 2.3 Y muchísima gente en el vídeo me dijo que como se actualizaba el Hardrun Algo que muchos de vosotros no sabéis hacer y como siempre pues aquí tenéis la solución Si, yo os voy a explicar como actualizar la Hardrun sin perder ningún tipo de detalle de una forma muy sencilla y muy fácil Y en primer lugar vamos a comprobar las versiones Como veis vamos a comprobar tanto la versión 2.1 en español que es la que tenemos nosotros empezada La que tenemos en modo historia, la que vamos por aquí Que en el capítulo de esta noche pues veréis la continuación desde aquí Y tenemos la versión 2.2 que está en teoría debe estar en blanco Ahí está, está en blanco Como se puede comprobar Pues es muy sencillo actualizarlo Tanto en Android como en PC Solo lo que tenéis que hacer es cambiar el nombre Aunque hay formas alternativas que voy a explicar por encima por si queréis hacerlo Es muy sencillo, tenéis que hacer esto Esta es la versión que estamos usando actual La versión desactualizada, la 2.1 Pues bien, la SAP de esta versión se ha guardado con este nombre De igual que esté comprimido o descomprimido Como está comprimido se ha guardado con este nombre Así que tendremos que hacer esto Copiamos aquí Muy importante, copiamos Y aquí en esta versión Lo mejor que hay que hacer aquí es al copiar Cambiar el nombre o poner un 1 Ponemos un 1 Y en esta versión lo que tenemos que hacer es pegar el nombre anterior Así que esta versión se quedaría como la que tenemos actualmente jugando Y es como se llama la SAP de la partida guardada Es decir, que en la versión que nos descargamos en la última actualización Tenemos que ponerle el mismo nombre para que coja esa partida Y ahora ya veréis como coge la partida sin ningún tipo de problema Y va a seguir funcionando por donde estábamos Aquí está la versión 2.1 Que es como se llamaba Y como se puede comprobar Pues ha cogido la partida Y esta es nuestra partida La que teníamos antes Pero ya está actualizada Algo que es muy importante También quiero decir que se ha cambiado En esta versión 2.2 Se ha cambiado la zona De donde se puede encontrar a Pikachu de Ash Bueno, es la misma zona Pero primero hay que pasarse el gimnasio de Misty Para que después Después, perdón Aparezca el evento De capturar a Pikachu Con gorra o Pikachu de Ash La otra forma de actualizarlo Puede ser la siguiente Es venirse a esta parte Esto en Android No está en Android Y tenéis que hacerlo de esa manera Cambiar el nombre Y poner el mismo nombre En la versión nueva Por el mismo nombre Que teníais en la antigua Porque la SAP En mi SAT En mi caso Estaba guardada con este Vosotros Ir a ver el archivo Como se llama Y cuando descarguéis La nueva actualización Como he dicho Copiáis el nombre De la anterior Y lo pegáis en la nueva Eso sí Modificarla antes Yo en este caso Le he puesto un 1 Para que no sea igual Porque si no Va a haber un pequeño conflicto Y como veis Ha sido muy sencillo Pero la siguiente forma Es esta Tenemos que darle A Save Game En el emulador Para PC Y exportar Battery Fields Aquí le daríamos A guardar Al guardar Pues se exporta Y entonces Por ejemplo Abrimos una La nueva versión Que vamos a Suponer que el ejemplo Que es esta Y en esta nueva versión Que como veis Ahora mismo Está en blanco Lo que tenemos que hacer Es Load Save Y le damos a Import Battery File Que esto es muy sencillo Buscamos la batería Que es Que en este caso Tiene que ser Tiene que ser A ver donde está Aquí está Pokémon Omega Red 2.1 En español Se importa Le damos a Aceptar Y ya estaría Estas son las dos formas De hacerlo Tanto exportar Como importar O cambiar el nombre Es muy sencillo Como se puede comprobar Y se puede hacer En nada En un minuto Lo hacemos Y ya está Así que Espero que os haya gustado Que os funcione Os funcionen Perdón Las dos opciones Y ya sabéis Apoyar con un pedazo De like Porque este canal Cada vez se está Convirtiendo más En uno de runhacking Solo me falta Empezar a hacer Un hardrun Que eso de momento No va a ser No digo nada Pero es que no va a ser Porque me faltan Los conocimientos Así que bueno Lo he dicho Como siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis Suscribiros Apoyar con un pedazo De like Y un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós